Se jugó por estos días un torneo relámpago de clubes de fútbol sala en el complejo deportivo Chalacas. Allí se recibió la visita de equipos de otros departamentos y poder así retomar la normalidad de las competencias luego de la pandemia. Para un gomoso del fútbol un balón es más que un simple objeto, es un compañero al que difícilmente dejará escapar. Todos somos de 30 años, tenemos a Yalcholo, a Mateo, al Colo, son apodos y sobrenombres que tenemos porque somos más que amigos, una familia. Una familia que encontró ese lugar en la ciudad para compartir y hacer lo que más les gusta, las cuatro canchas de Chalacas que son las que alimentan el deseo de los que no se cansan de jugar. Dejar de jugar es como morir, entonces no, esa es la gran ganancia que tenemos nosotros. En el torneo relámpago Chalacas Gol apareció la técnica de los que no se olvidan de hacer una gambeta y celebrar un gol. El campeón fue un equipo de Cartago. Es por el recorrido de los compañeros y de uno que hemos jugado ya torneos nacionales y todo, pues se ve pronto la diferencia, pero de todas maneras es un torneo recreativo para que todas las familias vengan a compartir y Chalacas Gol nos apoya mucho en eso y muy contento. El equipo Insumos también fue el conjunto con la valla menos vencida y se llevó para el valle el trofeo de campeón.